¿Cuáles son las leyes ponderales de la química? Las leyes ponderales son aquellas que rigen el comportamiento de las sustancias involucradas en un cambio químico en función principalmente de la masa de estos componentes. Son cinco leyes. La primera, denominada también la conservación de la masa y posteriormente más energía, con el aporte de Albert Einstein. Queimáticamente se puede ver primero una balanza con materia de un lado, al otro lado materia que se está combustionando. La del centro muestra un desequilibrio entre estas dos masas producto de la liberación, en un caso, de materias del exterior. Y finalmente el diagrama 3 muestra que la balanza se mantiene equilibrada cuando el proceso de combustión se realiza en un recipiente cerrado que impide intercambio de materia y energía hacia el exterior. Esta ley se puede resumir en dos postulados, que a excepción de las reacciones nucleares, se cumple siempre que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Y asimismo, la energía de los reactantes es igual a la energía de los productos de la reacción. La segunda ley, también llamada las proporciones definidas de Proust, dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen en una relación en peso constante independiente del proceso seguido para formarlo. Se tiene que, por ejemplo, para el agua, la masa de hidrógeno y oxígeno estarán siempre en proporción 1 a 8 en masa, independiente del origen del agua. Es importante recalcar que estas proporciones, como se definió al principio sobre las leyes ponderales, es con respecto a la masa y no a la cantidad estequiométrica de átomos involucrados de cada elemento en la molécula. La tercera ley de las proporciones múltiples de Dalton nos dice que las cantidades de un mismo elemento que se unen con una cantidad fija de otro elemento para formar en cada caso un compuesto distinto están en la relación de números enteros sencillos. Por ejemplo, se sabe que existen comúnmente dos óxidos de cobre, uno que tiene más proporción de cobre con respecto al oxígeno que el otro. Si experimentalmente se midiera la cantidad de cobre y de oxígeno que hay en una determinada cantidad del óxido de cobre, se encuentra que esta proporción es 4s1. A través de deducciones sencillas, con el peso molecular de cada uno de los componentes, se llega a que la fórmula molecular de este compuesto es óxido de cobre 1. Para la otra relación, se tiene 8s1, con lo cual el óxido de cobre corresponde a el óxido de cobre 2. La cuarta ley de las proporciones recíprocas nos dice que los pesos de diferentes elementos que se combinan con un mismo peso de un elemento dado dan la relación de pesos de estos elementos cuando se combinan entre sí o bien múltiplos de estos pesos. Esta ley también da origen al concepto de peso equivalente. Y se puede ver prácticamente, siguiendo el mismo ejemplo anterior del agua, se tiene que 1 gramo de oxígeno se une a 0,1260 gramos de hidrógeno. Si se multiplica por 8, cada una de estas masas se obtiene la misma proporción que se había obtenido anteriormente, de 8s1, con lo cual se puede conocer la proporción en la que las masas de estos elementos se unen para formar el compuesto determinado. En última instancia tenemos la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac, que dice que en una reacción química los volúmenes de todas las sustancias gaseosas medidos a la misma presión y temperatura están en una relación de números enteros sencillos. Dos ecuaciones de ejemplo. La primera, la combustión del metano, se ve que para los gases que están coloreados en celeste los números son enteros, asimismo para la síntesis de amoníaco. Se debe recalcar que si se obtuviese una reacción química en la cual uno o más de los componentes está antepuesto por un número no entero, siempre se puede amplificar para obtener el número entero deseado y así lograr que todos los coeficientes estequimétricos estén en una relación entera. Para más información te recomiendo que revises algunos de estos enlaces y profundices la materia.